En conferencia de prensa, el presidente de Coparmex, Zelaya, José Ranulfo Corona Álvarez, así como el presidente del Consejo Consultivo de Coparmex, Jesús Torres Ramos, se pugnaron a favor de un acuerdo urgente en México para enfrentar los retos que impone la realidad actual, para proteger a la economía familiar y la competitividad y desarrollo que requieren los diversos sectores. Para ello, anunciaron una serie de líneas en acción que impulsarían estos acuerdos con metas concretas cuantificables y calendarizadas, sin afán de establecer una agenda única de metas. 1. Impulsar la economía familiar y la creación de empleo digno. El acuerdo que México necesita debe velar por aspectos concretos, como eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado el Coneval. Se estima que en 2017 se gastarán más de 200 mil millones de pesos en estos programas, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares, como los comedores comunitarios y los llamados servicios a grupos con necesidades especiales. Establecer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr tener un padrón único. De beneficios de programas sociales a nivel federal y estatal en el 2018. El padrón debe incluir todos los programas sociales para evitar que el clientelismo electoral duplique el número de beneficiarios. Establecer un calendario de implementación para armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y la ventanilla única a más tardar en 2018. José Ranulfo Corona Álvarez habló también de metas para mejorar las finanzas públicas. El acuerdo que México necesita debe velar por aspectos concretos como es el establecimiento de un consejo fiscal independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar que la deuda continúe aumentando a tasas del 14% anual. Implementar verdaderos recortes del presupuesto público. El gasto del gobierno federal creció 5.9 en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que muestra que los supuestos recortes al gasto que se hicieron en 2016 simplemente no fueron implementados. Evitar más aumentos de precio en la gasolina en meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes del IEPS y de la venta de petróleo y en 2018 el IEPS por gasolina recaudado fue de 29.3% más de lo esperado. Habló incluso de promover el estado de derecho y el combate real a la corrupción, como reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos, establecer metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas, establecer sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de los sistemas locales anticorrupción, entre otras. Finalmente, convocaron a la sociedad para que este acuerdo se construya el próximo 5 de febrero, fecha en la que se cumplen 100 años de la Constitución Política de México. Con imágenes de David Ledward, para Vía Noticias, América Ortiz.